Pero buenas valores Aquí tenéis las medallas Ahí está, las medallas, sí Aquí las tenéis, ya sabéis Tal cual estas medallas, eh No, pero yo no tengo esa medalla, pues no puedes jugar con mis medallas Pues no puedes jugar con... Porque son mis medallas Ahí está, ya está, punto Medalla sujeto, sujeto de combate El Snorlax ¿Qué pasó con el Snorlax? No, mentira ¿Te acordás el de la partida? El Snorlax ese de la partida Que estaban haciendo los tíos ¿Verdad? Confi, la venganza Aclaración Son dúo, hostia, pues vaya guarros Gudra Confi, eh Vaya guarros, tío Es en plan, ¿qué combo puedes llevar Para no demostrar que le metes Cabezazos al mando? Pues Gudra Confi, no mueres con eso, es imposible morir Ay, ya Aunque así el Confi tampoco va a hacer mucho El Gengar y el Pikachu son de papel Más guay sí que aguanta Nos va a dar por culo el Gudra y el Mamos guay, ya verás Probablemente sí ¡No, no, no! Pírate, pírate Bien Ha pillado Es un puto pato Pato al horno me hago, ¿sabes? Me hago un puto al horno que lo reviento ¡Dios! ¿Cómo te he ido a farmear, chaval? No, hombre, no lo quiero llevar yo Hombre, si no se lo llevaba Pikachu, ¿qué más da? Es que quiero meter cargas, pues lo meto igual Ya está Eh, esta es FKA ¡Ay, salpicadura! No sé Me duermo Sí, creo que está fijada Déjame dormirme ¡Shh! Venga en paz Salvo que le hayan ido a robar la junglaque, por ver Uy, me he pegado con el muro ¡Casi, bro! Dios, que cansado estoy Es que eso de ir a la base y volver Sí, literal Es que es mucha distancia Me has dejado solo con entrar a este bicho ¡Madre de Dios! ¡Oh, no! ¡Está aquí! ¡No! 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 ¡Me han estafado! ¡Me han dicho que estabas AFK! ¡Oh, me voy a dormir! No voy a ir Ha aparecido Pero falta uno entonces de arriba ¿Qué cojones está este? ¿Dónde está el que falta, tío? Ya Hunter Pero no, es como un minuto más o menos Ya me duermo yo No hace falta encontrar Ahí están Ahí están Me piro Bueno, bueno, bueno Vale Si no queréis que me mueva, no me muevo Placaje, congelación y dormir No puedo hacer nada No, no, es que no se puede hacer nada Pues también voy a intentar meter puntos ¿Cómo puedo ir prendo abajo, tío? Oye, ¿puedo evolucionar ya de una vez? Es de aquí Ok Yo por ti, eh Yo por ti, Pikachu Que te estás pasando aquí de listo Solo es comida para mi Pikachu Comida Ah, déjame curarme un poco ¿Me curo? Ahí está Shhh, Pikachu ¿Qué es? ¿Bote o cascada? Eh, bote Qué suerte ha tenido, tío Toma, tonto, toma Bufetón Tres ¿Pero por qué vienen ahora aquí, tío? Se vienen a llevar el mérito Ganamos la línea después de ser Amasacrados por el juego de un enemigo Y ahora vienen a llevarse el mérito No, no, no gires ahora, déjame, ahí está Ahí está, ahí está, bien, bien Buena gente, bien, bien, bien Ya está, dale ahí, dale ahí Mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¿Qué sería de él? Mira, mira, mira ¿Qué sería de él, tío? No lo sé, tío Es buenísimo, tío Mira cómo te pinguea el Esteban Pinga, pinga Abrompémonos en la ruta inferior Pinga, pinga ¿Me va a enterar eso? Sí No jodas Sí, sí, para adelante, para adelante Oh, espérate, igual no Que soy un llan a dos, tío Que me sudan todos los cojones ¿Ha entrado? No Ahora van arriba, ¿verdad? Mira arriba, mira abajo Me acabas de robar eso para comerme todo el... Toda la cola Ahora ven acá Ahora ven acá Ahora ven acá No ven acá No ven acá No ven acá Sí, 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 sí Te duermo Es que es importante dormir No Bueno, verga Te cagas tú Cuidado, ¿eh? Porque es tipo eléctrico Y tú eres agua volador, ¿vale? Sí Que lo sepas Efecto retardado, tío ¡Tío! Siempre como primero Pues cómete esta Nunca te fíes de alguien que pesa 200 kilos y tiene dos vallas al lado Exacto Porque te las robará Tío, de verdad Sí, que sí Es que es verdad, necesito mucha comida Si no, es que no me curo ¡Ojo! ¡Madre de Dios! ¡Eh! Me dio la vuelta Croqueta ¡Dios! Pues hoy... Y sufrí bastante para dormir Me dio un calambrazo en una pierna, chavales ¿En serio? ¿En serio? Me dio un calambrazo en una pierna Y me tuve que poner por el otro lado ¡Me estáis vacilando! Sí No sirve la partida Bueno, sí Porque le voy a dar a buscar otra vez Y juego otro con Gyarados Ahí está Y esto no cortamos Siga así el vídeo Para que veáis lo que sufrimos Queremos denunciar esta situación A Pokémon United Anonymous Porque nos pasa muy a menudo La verdad ¡Dios en daño! ¡Qué barbaridad de daño! Vale, ahora La siguiente partida No voy a jugar Snorlax Esto va a ser un doble gameplay ¿Vale? Un doble gameplay Ah, pues yo tampoco ¡Cuidado Calurris! Que se filtra el número de la sala ¡Oh, no! ¡No! Que podrán venir Y comerme... ¡No, qué locura! ¡Qué barbaridad! ¡Oh, la verba! ¡Qué barbaridad! 143 de pin ¿Dónde estoy jugando, tío? ¿En Madagascar? ¡Qué barbaridad, tío! ¿Te he jugado con los putos pingüinos? ¡Hostias! El fondo este de la temporada 22 Es un poco feo, ¿eh? No sé si se lo dijeron al que lo hizo Un poco feo Pokémon Day ¡Ay, Dios mío! De ahora listo, my friend Ya le di, my friend Os digo el otro También le dio, my friend ¿Qué vas a jugar? No lo sé Absurd No me parece así Bad boys, bad boys What you gonna do? I can't watch a thing ¿Vas a entrar? Bad, 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 bad Igual me voy Dios mío Qué voz más presión Crítico Bueno, chavales Las medallas Estoy hablando por Calouris Para que aproveche mi audio Para hacer su vídeo, ¿vale? Ahí está The Medals Medal of Honor ¿Vale? Medallas, chavales Estas, como siempre Ahí está Seis y seis Son doce ¿Vale? Ataque X Objetos equipados ¿Qué tenéis? Los que me equipados ¿Vale? Fácil Estos objetos Pesas en el gáfono Y garra afilada Abajo, guachín Ah, no Que vas jungla Yo voy jungla Yo soy George Jungle Vale Otra vez Aclaración Y la venganza Si son los mismos que antes Y Floyd Es verdad Que iba con Woodra Y con Confi Hostia puta Pues es triste Perder con eso A ver No aguantaban el Wurst Ya, bueno Pero es que han perdido en línea Y han perdido En cinco minutos Se han rendido Es muy triste Sí Pues no sé yo Si les va mucho mejor Con lo que llevan A la Draga Pulga de Ninja Finder Ponés Hombre Llevan mucho daño Estos perros No quiero agafarla Pero bueno Para perro yo Exacto Bueno, realmente Que es absurdo Una pantera, ¿no? ¿Con quién voy yo? Con El pollo Con el KFC KFC Kentucky Kentucky Chica Tereyaki Kentucky Tranquilo Te voy a gankear No, hombre Yo te gankearé Nos sentaremos juntos Frente al mar Y de tu mano Podré caminar Y aunque se pase Toda mi vida Yo te gankearé Sigo esperando Con la jungla parada Aunque yo te gankeé La mirada Que hacen los tres arriba Tengo que ir arriba Hay tres arriba Vete, vete arriba Eso no Trevenan ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy? Oye, pollo Sigo cantando Con la jungla parada Porque la tira Me quitó No te viene No te viene No te viene No quiere venirse Cali el tan día El calendario ¿Dónde se ha desaparecido? ¿Ha desaparecido la gente De repente? ¿Qué nos han metido? No sé El jungla Está Pero es de aquí Pero es de aquí Bros Que no puedo hacer nada más Ahora está abajo, tío ¿Y yo? Mira arriba Mira abajo Pareceis Un scoop y tajo Ya está Uy ¿Otra he matado? Por Dios Por Dios Aún no quedo La tora de arriba Me voy abajo ¿El qué? Que si me han matado ¡Hala! Que lleva el chispazo Este con el chispazo No lo puedo hacer counter Counter flick Como no veía nadie abajo ¿Qué cojones? Es el cinder Y ese ese tío Están todos abajo Ahora ¿Esta partida qué es? No lo sé, tío Dale uno menos Está muerto Muerto No sé A mí también me lleva un poco largada esta partida Es raro, tío Me da Como que no va bien del todo Me sale a 49 FPS y en naranja A ver Yo creo que no tiene nada que ver Pero bueno ¿Y esta jungla que es gratis? La verdad que sí Es que el jungla del equipo trollea mucho Y no hace la jungla Se dedica a ayudar al equipo Haciendo objetivos, ¿sabes? Es que Ya le vale De verdad, tío Da igual De aquí a aquí vuelvas a la jungla Y ahí va a estar otra vez Pero si no la de ellos No No está en mi jungla Están aquí todos, ¿eh? No está Me queda un punto esto Pero bueno ¿Qué pasa, my friend? La venganza La venganza, ¿pa' cuándo? No, me he tocado primero Joder, tío ¿Y la venganza, pa' cuándo? Pues empujamos, empujamos, empujamos Si no hay nada más Si no hay nada más Los de medio, puedo farmear Luego vamos pa' allá ¡Halga! Llego, 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 llego Nada, ya tiro la ulti Tengo el poder Durra y quaz Están ahí, ¿eh? Voy a matar a este primero Pero bueno, uno está en la jungla Es increíble Bueno, también No No, adiós Blazy Ken Siempre te recordaré Bueno, bueno, bueno ¿Dónde vas tú? Dios No Lo dejas regalado ¡Eh, eh, eh! ¡La torre! Más farm Bueno, no Que lo han tirado todavía ¿Dices por la torre o por el cinderace? Por el cinderace ¿Qué? ¿Te ha sentado bien la jungla? No lo he decidido todo, eh Así que me da igual No fui yo entero No fui yo entero ¿Fuiste la mitad? No, fui la mitad Y este, mira que pasa la media vuelta Ah, pues mira, ¿no? Bueno, adiós Está el dragapult también Hola, hola, hola Hola, hola, hola Me he tragado dos shurikens Y adiós Estás muerto Bueno, igual no Porque se mete el blazing Cuñetazo, cuñetazo, cuñetazo Que se traga la última blazing Que se traga la última blazing Hombre, claro Lógicamente Es que andas en la ulti No sé qué Espera, espera, espera Tira la ulti al otro Y ya entro yo Ya, ahí está Lógicamente Pero es lógico Me ha hecho ganadilla Hombre, es que me estaba comiendo Todas las ultis, tío Del bicho este Hombre Le ha robado Es lógico Mira arriba Mira abajo ¿Quién viene? Hola, perro Entra en el escrabajo Aclaración Aquí, aclaración ¿Ves? Venga, sí Muy bien ¿Dónde vas? Muerto ¡Defiéndeme! Tres Logos Uno Dios Uh, venga Venga No, no Venga Venga Casi, tío Llego a tirar ese Me cargaba también a ese Pues yo no sé Para qué día va a ser la venganza, tío Pero Dios Igual el nombre de aclaración Va con lo de la venganza En plan Que es como meme Aclaración de que es meme No sé, tío Me hace gracia el combo de nombre Aclaración La venganza Hombre Yo no entiendo, tío Sigue así Venga Te dejo la jungla Yo llevo a ir a línea Porque me han bajado Me han demoteado a línea Lo voy a subir al 15, eh Gracias al equipo Hay que estar aquí, chavales Por dejarme subir al 15 Por dejarme subir al 15 Dios, que la hace Vale, está ahí el El Jejinja Jejinja, Jejinja Ey, Jejinja, Jejinja Ha lanzado un Shuriken, ¿verdad? Le van a tirar todo Le van a tirar todo Le van a tirar todo Muerto en la ulti Ah, mira abajo Paredes, un Skupitazo Oh, oh, oh La que le acabo liar al Trevenant Vale, me ha tirado la ulti Me piro rápido Me curo y vuelvo Es la palma, chaval Sigue, sí No, me está siguiendo Me ha tirado la ulti El... Pido refuerzo, dice el tío ¿Este qué piensa? ¿Qué es esto aquí? Yo qué sé No sé El Carlos Dutti Sí, no Márchate, márchate Bueno, bueno, bueno Ya se te infite Me vaqueo rápido Y vuelvo Total, como el mapa Son cuatro pasos Sí Está bien Mira, me cae el Cinderace ahí, tío Mira, a ver No, estoy muerto, tío Me ha matado el Drago por espalda ¿Ya está el equipo? Sí, sí Ahora llegan No, se lo hace el Blazica Jodido Ahora muerto Se lo va a hacer el Rekwaza Está el Cinderace pegándole Full, random al Rekwaza Se lo va a hacer Bro, Pikachu, por favor Se lo va a hacer, se lo va a hacer Se lo va a hacer El Cinderace se para Fijamente pegándole al Rekwaza Sin moverse Ya está No, no me da tiempo ni a salir, tío Mira para abajo Para abajo, para abajo Para abajo Que tengo daño, chaval Ya está, ya está Hay que defender, hay que defender Hay que defender Olvídate, olvídate Pero puede ser que vamos ganando, ¿no? Sí Vamos ganando, claro Acaba de meter el Sluglo Cien ¿Cuántos metieron ellos? Un poco, ¿no? Cien ¿No te das cuenta de que tengo daño, tío? Salto para aquí Salto para allá Salto otra vez Venga Es que lo de Cinderace me ha hecho mucha gracia Llega Se queda quieto Parado Pegándole nada más a tal Ya está No sé, pero Solo te digo que Me iba O sea, me va raro, tío Las partidas Me están yendo Yo también Va muy mal Va con la Incluso sin haber metido esos 100 Sí Lo de Cinderace, tío Este Cinderace no puede llevar más de 100 partidas Me va raro la partida O sea, no 568 partidas Qué cojones No lograba pegarles bien, tío Es Sí, yo era raro En plan, le pegabas Y te hacías daño a las garras, ¿sabes? No lo sé, no lo sé No sé Raro Rarete, la verdad Lique Lique, Lique Lique, suscríbete Porque la venganza no sea La venganza Es al azar Bye